Los hombres que me miran me dicen sin cesar que por mi amor deliran y que enloquecerán Mas yo a ninguno creo y ansiosa de placer los dejo cuando veo que los voy a querer Mintiendo siempre amores, me río del amor, la ciencia de la vida está en la variación Furú furú del tabarán, desprecia la virtud y así te llamarán Furú furú, en vano te brindó un duque la quietud y el dama te cambió Furú furú, mi vida es un placer alegre y seductor reír y enloquecer de amor Que al fin has de quemar tus alas en la luz Tu vida es un cantar Furú 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 furú, mi vida es un placer Furúan miniatos A ver, además, que expresividad que es Soy yo un marido, pero pudo haber quedado muchísimo mejor Pero esa condenada maquinilla de Mario me tenía desconcentrada que suceda, aunque sea un ratito, por favor. Voy a ver si Davito se durmió ya. ¿Iré yo? No, no, es que si está despierto, que es otro cuento. Y como solo yo conozco su repertorio... ¿Hola? Atención todos, por favor. Como acto especial esta noche, el maestro Torres nos regalará... una bella página musical en homenaje a nuestro querido hermano Pablo. recién llegado de España, luego de muchos años de ausencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.